Hola Juego Amigos, espero estén muy bien, esto es Mangas y Más y yo soy Ale El día de hoy tenemos The Gods Live de Panini Manga Esta historia es preciosa, es un slice of life o bueno, fragmentos de vida de dos niños que están entrando a la adolescencia de una manera bastante abrupta Nada más y nada menos que tenemos aquí a Natsuru Nanao, que es un chico básicamente normal dentro de lo que cabe Él vive con su madre, su padre fallece cuando es muy joven por una enfermedad Él es muy tranquilo, le gusta jugar fútbol con sus amigos, por el momento no tiene interés en las chicas Porque una chica se le acerca y dice, ay no me interesan las mujeres o las niñas, bye ¿no? Como cualquier chavito de su edad y ella se llama Ryo Susumura y este es su hermanito, el de acá atrás Pero ellos dos tienen una vida muy difícil porque sufren muchas cosas que no deberían de vivir a su edad Todo comienza cuando Natsuru se encuentra a un gato y lo lleva a su casa pero su madre es alérgica Entonces le dice, deshazte del animal, voy a aspirar la casa y regresa sin el gato por favor Porque si no me voy a morir de una alergia y no El niño sale, se encuentra a Ryo con su hermanito que van de compras al supermercado Le dice, por favor quédate con el gato, yo no lo puedo tener, mi mamá es alérgica Para esto ellos dos nunca se habían hablado en la escuela, son compañeros de clase pero no se habían hablado jamás Ella es una niña que es muy alta, es muy delgada y es muy extraño para los chicos de su clase Que ella sea la más alta incluso que los hombres Entonces como que la marginan un poco además de que es muy callada y muy reservada Pero ella acepta tener al gato siempre y cuando él mantenga al gato A él se le hace extraño pero acepta y los acompaña al supermercado y a su casa Cuando llega a su casa se da cuenta de que son muy modestos, viven de una forma muy modesta La casa está desordenada y no hay rastros de actividad de algún adulto dentro de esta casa A él se le hace extraño Ella le confiesa que viven solos que por favor no digan nada Más adelante ella le cuenta la historia de que su papá se fue de pesca a Alaska para traerles un cangrejo Y pues no ha regresado y no regresará, ¿verdad? Pero luego te dicen que pues había otro adulto entre ellos y eventualmente la historia te va llevando a qué pasó con este adulto Él cuando se entera que ellos dos viven solos empieza a ir a visitarlos más En vez de ir a su entrenamiento de fútbol del fin de semana lo que hace es irse a vivir con ellos básicamente Quieren proteger a la chica y ahí es donde sale como esta parte de quiero ser el hombre de la casa y cuidarte Que en un chiquito de 11 años es super extraño pero ya empieza a entrar a la adolescencia Es un poco lógico, empieza a ir con más frecuencia, se queda a dormir en la casa y empieza a descubrir lo que es vivir solos Con, bueno, los tres niños solos, ella puede cocinar, puede limpiar, van a hacer la tienda El papá les manda dinero cada vez en cuando para que puedan subsistir en esa casa, ¿verdad? Una noche él empieza a oler algo extraño en las plantas que tienen en su jardín Y al ir a excavar pues se encuentra con algo que no tenía el esperado encontrarse Y sale corriendo porque no sabe qué hacer al respecto Verdaderamente es muy lindo, la historia es muy buena, el arte me fascinó Realmente el dibujante de este manga es excelente, me gustó mucho las expresiones Lo dicen absolutamente todo, es precioso Los escenarios están muy bien construidos Cada detalle es perfecto, está en donde tiene que estar, no es redundante Además de que el diseño psicológico de los personajes, incluso de los secundarios Cae donde tiene que caer Cada uno de los personajes está perfectamente bien estructurado Para hacer una muy buena historia Está muy bien escrita esta cosa, de verdad que sí Tiene una reflexión muy bonita, se llama The God's Life, ¿por qué? Porque los dioses o Dios miente y miente porque nos quiere Al principio no lo entiendes, pero después de leer todo y la explicación que la mamá de Natsuru da Al final dices, no pues sí, y muchas veces no estamos preparados para saber la realidad O salirnos de la mentira Increíble, 10 de 10 este manga Les recomiendo, lean The God's Life, Panini manga Único tomo, 149 pesos Pueden encontrarlo en las tiendas de Panini Y ya que ahora todo está cerrado Les recomiendo ver su sitio web Porque ahí pueden encontrar los mangas de Panini Yo soy Ale de los Juegos, Jujetes y Coleccionables Y nos vemos en el próximo manga sin más ¡Suscríbete al canal!